Sandra León, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Carlos, ¿qué tal? Sandra, perdóname mía que tenía el firme propósito de no volver a leer, por no martirizar a la audiencia, las frases, los insultos que Isa Serra, la gran defensora, lo digo con toda la ironía, la gran defensora de las mujeres, le dijo a una policía mujer, por lo cual, por cierto, está condenada por inhabilitación y ahí la vemos, porque como planteó recurso, estamos pendientes de la ejecución de la sentencia, bueno, pues ella le dijo a una policía mujer, lo siguiente, según relata la sentencia, eres cocainómana, mala madre, hija de puta, con todo lo que hemos luchado las mujeres, contigo se pierde todo, no te quieren ni tus propios compañeros, hija de puta, puta, zorra, que te follas a todos los policías municipales. Esto es lo que dijo la Isa Serra, la supuesta defensora de mujeres, a una mujer, a una mujer policía, pero como esa mujer no es de las mujeres a las cuales ellas les ordenan como tienen que ser, pues no le gustaba y como hacía cumplir la ley, no le gustaba y pasó a calificarla de puta, puta, zorra, que te follas a todos los policías municipales. Estoy por enviar el recorte este de que te follas a todos los policías municipales a las separatistas que están montando o poniendo el grito en el cielo con el tema famoso del supuesto policía infiltrado, que todavía no está ni siquiera confirmado que fuera policía. Pero Sandra, ¿tú qué crees que va a pasar con la ley del sí es sí? Porque estamos viendo una especie de lluvia de declaraciones, muchas de ellas contradictorias, no llegamos a saber exactamente qué es lo que van a hacer, que si van a subir la pena mínima, acaba de intervenir con nosotros un constitucionalista y nos ha dicho, mira, subiendo la pena mínima, bueno, pues por debajo solucionas parte del problema, pero no se elimina todo y menos para todos los delitos ya cometidos, pero ni siquiera a futuro. ¿Tú qué crees que va a pasar, Sandra? Bueno, la verdad es que yo creo que no lo saben ni ellos, ¿no? Porque, bueno, están intentando salir todos bien parados, porque no hay que olvidar que estamos en un año electoral y al final, bueno, pues saldremos mal parados todos los demás, que somos los españoles, que es lo importante, ¿no? No lo sé, yo creo que, bueno, que hay una clara voluntad de subir las penas y ya las declaraciones de los últimos días parecen ir todas en esa misma dirección, pero efectivamente esto no sé a quién les sirve, porque al final, bueno, pues los juristas lo están dejando claro, esto sirve a futuro para las violaciones que se cometan, pues desde el momento en el que se apruebe la reforma en adelante, pero en ningún caso para todas las que ya se han cometido, porque siempre van a poder solicitar que se les aplique la ley más beneficiosa para el reo, como establece nuestro Código Penal, y esa ley siempre será la ley de Irene Montero, que no se va a borrar, no va a desaparecer de la historia, por mucho que quieran hacerlo, tanto el Partido Socialista como Podemos, en este caso, según dicen, pues de manera obligada, ¿no? No sé lo que va a pasar, pueden cambiar las penas, pero insisto, el daño ya está hecho, lo decían el otro día los juristas a los que consultaba nuestro compañero Miguel Ángel Pérez en Libertad Digital, y efectivamente es así, ya está hecho el daño, y eso no va a evitar que haya más de 400 agresores sexuales, a fecha del pasado viernes, que ya se hayan beneficiado de reducciones de condena, que haya más de 30 escarcelados por esta ley, y los que va a haber, porque esto no frena las reducciones de condena, los beneficios, insistimos, de los casos que ya se han producido, con lo cual, pues bueno, o sea, nos puede importar lo que pase, por supuesto, porque si se elevan las penas, pues es volver a un modelo anterior, que yo creo que desde mi punto de vista era mucho más justo en todos los sentidos, y sobre todo, bueno, pues se acaba con la tontería a la que hemos llegado, y no sé si esa es la palabra, a lo mejor habría que buscar una más grave, que es la batalla por el relato, porque no hay que olvidar el por qué hemos llegado a este punto, y hemos llegado a este punto porque a las que hacen política de pancarta, les gustaba decir, no es abuso, es violación, ellos no querían que hubiera un delito que fuera abuso y otro violación, sino que todo fueran agresores sexuales, claro, ¿eso qué hace? Que haya que hacer tabla rasa, y por algún lado alguien sale perdiendo, porque a los que habían cometido un abuso, a lo mejor les subían, pero a todos estos que eran los que habían cometido los delitos más graves, se les reducía, que es lo que finalmente ha pasado, ¿no? Y hay un abogado que lo resumía muy bien esta semana, el abogado además de uno de los primeros beneficiados por la ley del solo sí es sí, que decía, antes eran abusadores pero estaban en prisión, ahora son agresores pero están en la calle, que cada uno juzgue, ¿no? Que es lo que compensa, si la batalla del relato o la de las penas, que al final yo creo que es lo que cuenta y lo que debería contar para cualquier mujer, para cualquier niño, porque no hay que olvidar que esta ley no solo afecta a las mujeres, también a muchos niños que, bueno, han sido víctimas de abusos sexuales que hoy directamente han desaparecido como delito. Porque esto es algo de los que desde mi punto de vista se habla muy poco, Carlos. Carlos, de 16 a 18 años, cuando hay lo que antes se consideraba un abuso, ahora ya no lo es si no se demuestra que hubo violación, intimidación o abuso de poder. ¿Esto qué pasa? Que, por ejemplo, casos que hemos visto de profesores que pagaban a sus alumnos por dejarse tocar y otras cosas, pues como ellos aceptaban el dinero, ya no se considera abuso. Es agente directamente a la calle, ya no hay reducción de condenas. Es que ese delito no existe. Con lo cual estamos hablando de una ley que es letal para las mujeres, como hoy decía Núñez Feijó, pero también para los menores. Esto ocurre, Sandra, remárcalo, entre la órbita de edades de 16 y 18 años. Eso es. Es decir, en el momento en el que hay una aceptación, por lo que sea, aunque sea bajo presión de si aceptas determinados favores sexuales, te apruebo el examen. A partir de ese momento se considera que es aceptación y por lo tanto desaparece la figura delictiva. No es ni mayor ni menor, desaparece. No, no, desaparece. Y eso es lo que ha hecho que haya la mayor parte de escarcelados lo están por este supuesto. Porque hay muchísimos abusadores sexuales que estaban en prisión por este tipo de cosas. Eso, profesores, o bueno, ahí me recuerdo ahora un caso de Cádiz de un hombre de 70 años que pagaba una menor por acostarse con él. Claro, la menor aceptaba y entonces eso se consideró abuso y a este señor le metieron en prisión. Pero claro, es que ahora ya no es, porque si ella acepta el dinero de alguna manera, está dando su consentimiento. Con lo cual, bueno, pues aunque sea menor, da igual. Como tiene 16 años, lo consideramos un adulto y dejamos desprotegida a la infancia al final, que es lo que está sucediendo. Bueno, Sandra, ahí, y por lo que nos ha contado el constitucionalista y por lo que están diciendo varios juristas, yo no sé si a ti te dicen lo mismo, cuidado además porque puede haber una tentación por parte del Partido Socialista, que a lo mejor la aceptase Podemos, de decir, dejamos una horquilla muy cerrada. De forma que efectivamente, prácticamente, las condenas por abuso, por la vieja figura de abuso, tocamientos, etcétera, en las que no hubiese penetración, las ponemos prácticamente en el mismo nivel que las penas por violación. Claro, la graduación de las penas también es un derecho. O sea, cuidado porque yo no sé muy bien cómo va a acabar esta norma, pero cuidado con esta tesis que parece embarajar a algunos en el Partido Socialista de no. Ahora no pasa nada. Y pongo un ejemplo. El hurto pasa a considerarlo igual que el robo. Es decir, el apropiarme de algo que no es mío, pero sin ningún tipo de violencia ni fuerza, etcétera, lo paso a equiparar a que haya violencia o fuerza. Claro, cuidado porque esta historia, donde está recogida la necesidad de graduación de penas, es en la Carta de Derechos Humanos, es en los Convenios Europeos de Defensa de Derechos Humanos. O sea, cuidado porque nos podemos encontrar con que la reforma acaba en una voladura entera de la norma. Hombre, yo la verdad es que no lo sé, no sé si eso va a suceder o no, pero yo quiero recordar de dónde venimos esta semana. Y venimos de una semana en la que, de alguna manera, consciente o inconscientemente, Carmen Calvo también ha puesto en el disparadero al propio Partido Socialista, pero al exministro de Justicia, Juan Carlos Calvo, que a mí me gustaría que hablase. Porque, claro, es que le están señalando a él como una persona que sabía que esto iba a suceder. Sandra, recién premiado, incorporándolo al Tribunal Constitucional, que en última instancia, si la reforma acaba en el Constitucional, la va a tener que dirimir una persona que ha sido premiado por hacer esta chapuza. Efectivamente. Entonces, yo lo que quiero pensar, volviendo a la pregunta que me hacías, es que, puesto que ya hay un ministro de Justicia en el punto de mira, la otra ministra de Justicia que hay ahora que es Pilar Job, pues en este sentido va a ser más rigurosa con lo que pueda pasar. Porque lo que ya sería un cachondeo es que estemos hablando de reformar para arreglar algo que luego vamos a tener que volver a enmendar porque nos lo van a echar atrás. O sea, no lo sé. Yo espero, sinceramente, que con la reforma haya más seriedad y toda la que no ha habido en todo este tiempo. E insisto, creo que también es importante que no solo nos centremos en Irene Montero, en Podemos, que, por supuesto, pues es la ministra responsable, pero también en el gobierno en pleno, en el Partido Socialista, que consintió que esta ley, según ellos mismos han dicho, según Carmen Calvo ha dicho, saliera adelante a unas sabiendas de todo lo que iba a suceder. Que para mí es muy grave y me atrevería a decir que mucho más grave. Y al final dicen, bueno, no, es que en el gobierno hay que dejar hacer. Esa es la responsabilidad de dejar independencia a los ministros. Pero, ¿qué me está contando? O sea, es que de alguna manera es como si estuviéramos hablando de una prevaricación política, ¿no? Usted sabe que todo esto va a suceder y le deja hacer. Hay una persona que, no sé si a lo mejor el ministro de Justicia y la Igualdad están al mismo nivel, pero el presidente del gobierno desde luego que no debería estar al mismo nivel. Con lo cual, si el presidente del gobierno era conocedor de eso, debería haber dicho, yo por ahí no paso. Y no ahora, que echarle la culpa a Podemos. Es que al final, esto parece que es más, pues eso, una batalla por ver quién fastidia más al otro, quién gana más puntos de cara a las elecciones, que algo serio en lo que está en juego, algo tan grave como es la libertad sexual de miles de mujeres y de menores en este país. O sea, es que es una vergüenza, se mire por donde se mire. Totalmente de acuerdo, Sandra. De hecho, hemos comenzado el programa así y además es que en el caso de un consejo de ministros de esta historia de la autonomía ministerial, no sé de dónde se la sacan, pero es que literalmente lo que está regulado es exactamente lo contrario, porque es un órgano colegiado. Por lo tanto, es que es ciencia ficción, o sea, es política ficción en lo que están planteando. Sandra, un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias. Un abrazo a vosotros. Hasta luego.